La Policía Nacional, dentro del marco de la norma y de la ley, establece operativos y dispositivos de control que en determinado momento puede indiscutiblemente indisponer o incomodar, pero es necesario evitar un estado de anomía en donde no exista ley porque aparentemente no habría presencia policial. En este sentido, hemos sido notificados oficialmente con pedidos de dos corporativos empresariales que entiendo han establecido un litigio legal ante autoridad competente por una disputa en la explotación de balsa en el sector limítrofe entre Puerto Nuevo el Carmen y Chibungachone. Tal es así que el día de ayer se estableció un dispositivo de control ambiental con personal que tiene toda la justición en provincia y verificar estas denuncias, mucho más cuando se alerta de gente armada y de grupos de aparentemente invasores, auspiciados por intereses particulares y económicos en este sentido, evitar el desorden. Tenemos el registro de tres muertes violentas en estos territorios por este tema de conflictos y nuestra presencia obedece puntualmente a hacer controles dentro de la norma, tanto de tránsito como en el tema ambiental, evitando desmanes, evitando irregularidades y evitando violencia. Sí, lo que nos preocupa es que de pronto abogados patrocinadores que tienen relación con medios locales digitales, con total desconocimiento y con un direccionamiento a sus intereses personales, pretendan menoscabar ese trabajo. Y hoy hemos tenido un claro ejemplo con uno de los medios digitales locales en donde, aludidos a su particular defensa, en este caso como abogado, entiendo uno de sus allegados en sociedad de este medio de comunicación, se ha permitido cuestionar nuestro trabajo. Sin embargo, aprovecho este espacio para tranquilizar a nuestra comunidad, la Policía Nacional está trabajando dentro del marco, en coordinación con los otros territorios donde pueden haber este tipo de conflictos, no sólo en el sector de la vía pedernal, sino también en el sector de la Manga del Cura. Y ya alertados de este tipo de situaciones, nuestro trabajo y nuestros operativos van a ser permanentes en territorio con todas las competencias y lineamientos institucionales que nuestro mando subsonal y sonal conocen sobre estos particulares. Senador Coronel, ¿con qué ustedes encontraron ese día o ayer que hicieron esta visita a ustedes allá del sector? Bueno, encontramos ya en territorio una vía encadenada obstaculizando el paso con varios ciudadanos quienes tenían algunos machete en mano y auspiciados por dos abogados puntualmente, cuyo nombre me reservo, en donde, bueno, cada parte tendrá su derecho y de litigar ante la autoridad competente. Sin embargo, la presencia policial y los controles están para evitar desmanes y están para ejecutar cualquier resolución judicial relacionada.